Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Hay que mantener la calma, las soluciones que tanto necesitas en el trabajo llegarán Y por varios días, por varios caminos, serás ayudado por varias personas Y esto porque en todo este tiempo lo único que has hecho es caerle bien a la gente Ser afable, siempre colaborador Eso por supuesto deja un grato recuerdo en la mente de todos Y responderán cuando tú les llames, cuando se vea que necesitas ayuda Al final los resultados obtenidos serán de la entera satisfacción de todos los involucrados Búscanos en Google, horóscopo dinero, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Hay ciertas asociaciones que lo único que hacen es restar No suman nada en las finanzas Reconócelo, acéptalo y actúa en consecuencia Por más que insistas, por más que pretendas mantener inversiones que según tú en algún momento de la vida Comenzarán a dar resultados, esto no ocurrirá Más bien, las personas que están detrás están sacando ventaja de ti Se están aprovechando precisamente de esta bonomía, de esta buena actitud, de este deseo de que todo salga bien Pero hay un momento en el cual uno tiene que decir basta y ese momento para ti ya ha llegado Solteros de Géminis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Tú mismo tienes que generar condiciones favorables en cuanto al amor Porque esta vez parece que no habrá ayuda, más bien intentos por obstaculizar tu avance Si eres hombre Es en estas situaciones que se sabe quién es quién Quién nos quiere, quién no, quién nos apoya, quién por el contrario Actúa permanentemente como una piedra en el zapato Ya has recibido suficientes señales al respecto Pero te mantuviste fiel a pesar de los escasos resultados Un cambio de actitud drástico es lo que necesitas ahora Si eres mujer, el accionar con segundas y malas intenciones de personas que supuestamente te ayudaban Quedará al descubierto Y no importa, no te sientas mal por esto Se necesita claridad para avanzar en la vida Ahora que ya conoces quién está contigo y quién no Todo será más fácil Y tus posibilidades en cuanto al amor crecerán Porque todo ocurrirá de manera natural Sin planearlo, sin esperarlo siquiera Parejas de Géminis esta semana Novios enamorados esposos Una actitud más intensa y esperanzada es lo que ambos necesitan como pareja Porque frente a los embates de la vida es lo único que queda Recibir lo que viene siempre con una sonrisa Si eres hombre No necesitas a nadie más que a tu pareja para salir adelante en todo Es la única persona que te dice siempre lo que necesitas escuchar No lo que quieres que ocurra de manera forzada Tu pareja te dice la verdad porque quiere lo mejor para ti y te lo ha demostrado desde hace tiempo Déjale llegar entonces a lo más profundo de tu pensamiento, a lo más profundo de tu corazón Si eres mujer Hay felicidad, hay dicha, hay buenos sentimientos entre los dos Y cualquier cosa que ocurra no es más que un pequeño obstáculo, algo que fácilmente podrán superar La tarea, el reto es recuperar ciertas emociones, cierta intensidad del pasado Que no sean perdidos, simplemente se han visto menguadas por el pasar del tiempo Pero lo más importante permanece aún Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias